Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hace cuatro años partíamos con el álbum online del Mundial de Brasil 2014 y ahora venimos a Rusia, al Mundial Rusia 2018 con esta nueva versión del álbum online donde estarán todos estos equipos participando para ver quién es el campeón del mundo. Bueno, esta es la página de inicio. Te dan tres sobres por registrarte. Vamos a revisar primero el equipo en competencia. Ya sé que Chile no está claramente, en video anteriores me han hecho burla pero yo me lo tomo con humor. El fútbol se disfruta igual, sea donde sea, especialmente si es el Mundial. Primera página, Rusia. Vemos que está el logo del equipo más 11 jugadores, un álbum resumido. A la de Saudita, Egipto y Uruguay finalizando el Grupo A. Grupo B, con Portugal como cabeza de serie, España, Marruecos y Irán. Y Irán, ahí está bien dicho. Francia, en cabeza del Grupo C. Australia, la selección de Perú. Hay hartos amigos peruanos. Aquí les estamos mostrando las principales figuras. Incluido Paolo Guerrero en su página. Dinamarca, cerrando el Grupo C de el Mundial. Argentina, encabezando el Grupo D. También saludo a los amigos argentinos. Islandia, Croacia, Nigeria y llegamos al Grupo E. Con Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Grupo F, Alemania, México. También saludo a los amigos de México. Suecia, Corea del Sur. Grupo G, Bélgica. Panamá. Túnez. E Inglaterra. Seguimos. Grupo H, Polonia. Senegal. Colombia. Y Japón. Terminando con este grupo. Vamos a ver si tiene algún. Estos son los cambios, las figuritas por cambio. Si yo cambio, por ejemplo, un cromo, una lámina, un sticker de Marruecos. Me va a aparecer el cromo o la lámina sticker de Marruecos. Acá de todos los equipos que participan en el Mundial. Los logros del equipo. Bueno, acá nos habla de la gira del trofeo. Y el álbum concluye. Vamos a ver, tenemos unos sobrecitos. Vamos a ver qué nos sale en estos primeros sobres. Como dije, te regalan dos por solo escribir tu usuario y tres cromos por registrarte. Yuri Sirkov de Rusia. Gabriel Mercado de Argentina. El emblema de Nigeria. León Balogun de Nigeria. No, si es de Nigeria me parece. Después, bueno, me corrigen cualquier cosa. Y Bolaños de Costa Rica. Vamos a darle OK. Y siguiente sobrecito. El logo de la FIFA, Fair Play. Abel Chafí de Egipto. Sidibe de Francia. Sigurtsson, la figura de Islandia. Y Ureña de Costa Rica. Van dos jugadores de Costa Rica. Tercer sobrecito. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver cómo se abre. Jordi Alba de España. Isco también de España. Strinik de Croacia. El emblema de México. Ibalde de Senegal. Siguiente sobrecito. Vamos a ver el cuarto, si no me equivoco. Ahí, no sé, ustedes lo pronuncian de Croacia. Rudiger de Alemania. Héctor Herrera de México. El emblema de Japón. Y Sakai también de Japón. Último, último, último sobre acá que tenemos. Vamos a ver qué nos muestra. Bernardo Silva. Magnusson. Onasi de Nigeria. Edkal de Suecia. Y Carlos Sánchez de Colombia. Mostramos que acá también existen retos. Al parecer, estos retos te van a dar algún sobre de cromos. Por ejemplo, estos son el de hoy día. Participa y dan retos. Podemos escanear contenido que, al parecer, en Coca-Cola se puede descargar. O desde el móvil, porque también tiene aplicación tanto en iOS como en Android. Bueno, mis cromos los revisamos acá. Después se pegan. Vamos a pegarlos. Los pegamos. Es un proceso rápido. Yo me imagino. Aquí se suma. Listo. Fair Play. Pegado. Siguiente. Acá tenemos el ruso. Pegado. Ok. Siguiente. Ninguno. Acá. Egipto 1. Bueno, así es el sistema de pegados. Vamos a revisar. Hay premios. Hay grupos. Voy a crear un grupo. Desde ya voy a poner la descripción también. Cuál va a ser este grupo para que se unan. Y juguemos juntos. Cambiamos cromos. Hay códigos profesionales que me imagino que vienen en el álbum físico. Que también, si es que me sobran, voy a regalar algunos. Igual como he hecho anteriormente. Y, ¿qué más comentarles? Se viene el álbum, el físico, que acá sale en Chile el 22, por lo que he escuchado, 22 de marzo. Estoy grabando esto un 20 de marzo. Así que, atentos, que también se viene. Voy a tratar de completarlo lo antes posible para traérselos también. Sé que en algunos países ya salió, ya se comercializa. Pero acá en Chile llega el 22 de marzo. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Saludos. Voy a dejar el link en la descripción a la aplicación y todo. Muchas gracias por el apoyo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.